Este tipo de pelea, este tipo de guerra, se partiga ahora y tú eres el número uno del mundo y esperando el título mundial, ¿qué te enseña este tipo de pelea? Bueno, me enseña que Jason Belen es un gran boxeador ya que se ha enfrentado a los actuales campeones mundiales que están, yo sería René Alvarado, así que esto me puede decir que estoy a ese gran nivel de competir con esos grandes campeones. Se dice, obviamente, Jason Belen es un gran jugador, especialmente con su estilo, cómo he fights, breaks jugadores down, y eso es lo que he intentó hacer conmigo conmigo hoy. Si se siente que si Belen es con todos esos campeones que se ha enfrentado, especialmente los últimos dos, que se pertenece en esa posición ahí, y se fue able a hurt Jason en un rato muy malo y se fue un poco ahead de él y no terminó, pero podría haber sido diferente, si hubiera sido capaz de comprobarse. ¿El título mundial siguiente? Si quieres un título próximo, vas a esperar lo que hace. Bueno, eso depende de lo que diga mi promotor y aquí mi entrenador, que han visto mi capacidad positiva, la pegada que tengo. No sé, ellos podrán tomar la mejor decisión si me darán otra pelea o darán por el título mundial directamente. Bueno, eso es 100% para su manager, su promotor, Samson y Carlos, y obviamente conmigo, su trainer, discutiendo lo que está sucediendo. Obviamente, la número uno posición, esto es mío, no significa que no es eso, sino que está en línea. Así que si las cosas tienen que tocar, vamos a ver, pero definitivamente queremos seguir busy este año, así que vamos a ver. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Es esto para el regular o es esto para el super? Es un presidente para el super o el regular, porque es Chris Colbert y es Leo Santa Cruz. Me importa mucho, es lo que le digo, es lo que se pregunta es. Lo que sea es que quizás es un gran gran fight, ahora vamos a ir a la mesa y 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 a la mesa. Cuando vamos a la mesa para el eliminator, ¿es que elegir qué dirección? ¿Es que elegir? No, 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 no. ¿Eres que elegir? No, 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 no. Gracias por ver el video.